Little Baby Pump ¡Muy bien chicos! Esta vez no digan la palabra CABESA Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie ¡Gran trabajo! Esta vez no digan las palabras CABESA ni HOMBRO Rodilla, pie, rodilla y pie Rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Rodilla y pie, rodilla y pie ¡Lo están haciendo genial! Ahora no digan las palabras CABESA, HOMBRO ni RODILLA PIE, 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 pie Ojos, orejas, boca y nariz PIE, pie, pie ¡Lo han hecho estupendo! ¡Lo han hecho estupendo! ¡Esta última vez, canten con todas las palabras! CABESA, HOMBRO, rodilla y pie, rodilla y pie CABESA, HOMBRO, rodilla y pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz CABESA, HOMBRO, rodilla y pie, rodilla y pie Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos, busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos, busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Tres gatitos, busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus cuantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué gatitos con sus cuantitos pueden comer pastel Miau, 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 comemos el pastel Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Por la ciudad Las luces del autobús van parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando por la ciudad El conductor del autobús dice Siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice Siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Por la ciudad Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Los niños del autobús ríen Ja, ja, ja Por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad. Veamos si podemos nombrar algunos. ¿Están preparados? ¡Comencemos! Rojo. Amarillo. Azul. Naranja. Verde. Morado. Rosa. Marrón. Negro. Blanco. Amarillo. Azul. Naranja. Verde. Morado. Rosa. Marrón. Negro. Blanco. Música Estoy aprendiendo a vestirme. Me pongo la ropa yo. Así me pongo yo la camisa. Así me pongo yo los pantalones. Así me pongo los calcetines. Así me calzo yo los zapatos. Estoy aprendiendo a vestirme. Me pongo la ropa yo. Así me pongo yo la blusa. Así me pongo yo la falda. Así me pongo los calcetines. Así me calzo yo los zapatos. Mira, hay cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a uno vio regresar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son La pobre mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son La pobre mamá pato dijo cuac, cuac, cuac ¡V profitabilitye! 1 autobús, 2 autobuses, 3 autobuses, 4 autobuses, 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. 1, 2, 3, 4, 5 5 ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam, ñam. Un asalto al charquito porque estaba fresquito y ahora 4 ranitas son clup, clup. 1, 2, 3, 4 4 ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam, ñam. Un asalto al charquito porque estaba fresquito y ahora 3 ranitas son clup, clup. 1, 2, 3 1, 2, 3 Tres ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam, ñam. Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas son, glup, glup. Una, dos. Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam. Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ya solo una ranita, ay, glup, glup. Una. Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam. La rana saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana, ay, glup, glup. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rujen sus motores, guau, qué bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento Guau, qué bien Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Papá ¿Puedes enseñarme la canción del ABC, por favor? Pues claro, pequeño osito ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres, cuatro A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V Doble, B, X, Y, Z Ahora C, L, A, B, C, L, A, B, C Cantemos juntos esta vez A, B, C, L, A, B, C, L, A, B, C, L, A, B, C, D, E, F, G Juntos esta vez ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos cantar el ABC otra vez? ¡Sí, claro! ¡Gracias, papá oso! ¡De nada, pequeño osito! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen Swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpias parabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús suena Clim, clim, clim Clim, clim, clim Clim, clim, clim El dinero en el autobús suena Clim, clim, clim Por la ciudad El conductor del autobús dice Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás El conductor del autobús dice Pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús suena Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús suena Pip, pip, pip Por la ciudad Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí el bebé Oye, tú, buh Has oído ese ruido ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh Oye, tú, buh ¿Ves eso ahí? Será un monstruo lo que haya allí No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay monstruo Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, buh Oye, tú, buh Oye, tú, buh Oye, tú, buh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce 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 Trece Trece Catorce Quince Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Veinte Veinte Diecinueve 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 Quince Jove En el Tres 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 Quince Tres 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 Lluvia, lluvia, vete ya, llueve en otro lugar, la pequeña mía quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya, quiero jugar en el columpio. Lluvia, lluvia, vete ya, llueve en otro lugar, bebé panda, quiere jugar, lluvia, vete ya, quiero jugar en el supe y baja. Lluvia, lluvia, vete ya, llueve en otro lugar, todos queremos jugar, lluvia, vete ya. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van. Por la ciudad, el bebé en el autobús llora y grita, guá, 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 guá. El bebé en el autobús llora y grita, guá, por la ciudad. La mamá en el autobús dice shh, 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 sh ¡Suscríbete al canal! El motor del autobús suena brum 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 El motor del autobús suena brum 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 por la ciudad Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote suave en la corriente Alegre, 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 alegre la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Cinco monitos en la cama daban saltos, uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no Cuatro monitos en la cama daban saltos, uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no Tres monitos en la cama daban saltos, uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no Dos monitos en la cama daban saltos, uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no Uno Un monito en la cama daban saltos, pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un cerdito Con su oink aquí, con su oink allá Oink 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 en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Ia-ia-ia-ia yo El viejo McDonald tenía una granja Ia-ia-ia yo Y en esa granja tenía una vaca Ia-ia-ia yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu-mu-mu en todo lugar Con su oink aquí, con su oink allá Oink 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 en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un pato Con su cuac aquí, con su cuac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con su mu aquí, con su mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Bebé, oveja negra, tienes lana hoy Tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé, oveja negra, tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, grita, hurra Si te sientes muy feliz, grita, hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita, hurra Si te sientes muy feliz, haz los tres Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un bisutón Si te sientes muy feliz, dan pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, dan pisotón ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Gracias! La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace be, 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 be El cerdo hace oink, 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 oink Mu, be, oink El pájaro hace pío, 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 pío El ratón hace i, 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 i La gallina hace cló, 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 cló Tío, i, cló La serpiente hace s, 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 s El caballo hace hi, 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 hi La rana hace cló, 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 s, hi, cló El oso hace gr, 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 gr El león hace ar, 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 ar El elefante hace brú, 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 brú Cr, ar, brú El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, 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 Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está, mi bella dama Y así el puente él salvó, él salvó, él salvó Y así el puente él salvó, mi bella dama Diez Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Nueve Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Ocho Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Siete Siete había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis Seis había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno Uno había en la cama y el pequeño bostezó Buenas noches Un saludo Un saludo Casi Un saludo Gracias por ver el video.